Los dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, por cometer presuntamente 10 atracos con vehículos robados en salones de juegos y gasolineras. En sus golpes empleaban pistolas y armas blancas. El mayor de ellos está ya en la cárcel y el otro ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores. Actuaban en Bicálvaro, en Puente de Vallecas, Getafe y Chamartín. Y en San Blas también. Y en San Blas también, ¿no? Sí. La verdad es que llama la atención cómo el menor de edad, el de los dos detenidos, el más pequeño, es el que planificaba los golpes. O sea, no elegían al azar sus víctimas, sus objetivos, sino que planificaban las horas en que podían actuar, cuándo podía haber más dinero en las cajas registradoras. Y sobre todo sus objetivos, como bien estamos comentando, gasolineras y salones de juego de toda la zona sur y de Vallecas. Pero qué pequeños, ¿no? Atracadores, pequeños atracadores. O sea, tan pequeñín y está ya ideando ese tipo de fechorías. No sé si Luis Fer está de acuerdo conmigo. Aquí hay un problema ahora mismo que en España no ha habido, el tema de las armas. Las armas que tienen, por ejemplo, la banda latina y demás. Es que ahora encontrar un arma por 500, 700 euros te la consigues. Esto en España no ha existido antes este mercado negro en este momento de armas, como estamos viendo en esas imágenes. Es decir, para mí es un problema muy grave el tema del mercado negro de armas. Pero armas reales son simuladas en este caso. No, no, en este caso empleaban armas blancas y armas de fuego reales. Sí, sí. Por eso es el tema, las armas de fuego, otra vez. Es que de verdad que es un problema en estos momentos ese mercado negro de armas que no existía en España. Y además, como dice Luis, lo que le llama la atención es que sea el menor de A como el cabecilla del grupo. El cerebro, digamos, de estos atracos en gasolineras y en salones de juego. Y a ver, habían generado cierta alarma en el sector porque eran atracos repetitivos. Uno de los salones de juego ha sido víctima de un robo en tres ocasiones en menos de dos meses. Tremendo. Madre mía. Tremendo. Y luego me decían ayer otra cosa que es importante. Que, por ejemplo, estas armas blancas son más peligrosas incluso que una pistola. Porque un arma blanca enseguida ya, ¿sabes? Entonces es mucho más peligroso en estos momentos las armas blancas que las pistolas.